Más tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla, y peina su largo pelo, y me pregunta, me veo bien, y digo sí, estás maravilloso, oí. Vamos a la fiesta, todos giran para ver, a esta hermosa dama, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien?, y le digo sí, estoy maravilloso, oí. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos, oí, y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta, cuánto la amo. Tengo todo el retorno, fijo, malestar, le doy, Las llaves del auto me ayudan a ir a la cama Entras hostigo, entras apagó la luz Dijo querida, estas maravillosas de mí Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo